Hola a todos, hoy vamos a conocer un poquito más la faceta veraniega de Rubén Noel, que además nos viene a hablar de vacaciones, así que nos viene al pelo. Es el tema, vamos, nada. El tema del verano. Es el tema perfecto para hablar del veranito. Efectivamente. A ver, playa o montaña? Playa. Que es, vamos, rápido y... No hay que pensárselo, chiringuito o restaurante con encanto? Yo creo que restaurante con encanto, porque en el restaurante con encanto normalmente también vas con alguien con encanto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien esa reflexión, esto no me lo han dicho. Helado o granizado? Uff, un granizado cuando tienes calor. En la playa. Si no te lo bebes rápido que te sube al cerebro, como le pasa a veces a esta gente. O los dientes. Sí, sí, sí. Hay gente que a veces, ay, me está doliendo el cerebro. Ya, eso yo es que eso no sé. A mí no me ha pasado, pero porque yo también me lo bebo despacito, a lo mejor la gente va con el ansia. Que tampoco hay que verse los a cholón, ¿no? Quiero decirte. Mojito o cerveza fresquita? Mojito, pero porque la cerveza no me gusta. Muy bien, de los míos también. Hay mucha gente de mojito, me está gustando a mí lo del test del verano. Verano improvisado o planificado al 100%? Lo improvisado siempre sale normalmente bien. Bueno, si tienes suerte. Sí. Bueno, mira, el verano pasado, por ejemplo, yo me fui de vacaciones a cuatro días a un hotel que sí que encontré por internet así de la nada como una oferta. Y al final me lo pasé súper bien. Disfruté un montón. No hice gran cosa, eran plan en la piscina, te tomas un mojito. Sí, sí, sí. Y luego por la noche vas una vuelta a cenar y me lo pasé súper bien. O sea que fue improvisado. También hay que saber encontrar chollos. Y la señora que nos está realizando es la experta. Pues es verdad que me des un número y cuando hay encuentre algo que me mande un WhatsApp. ¿Canción del verano favorita o mítica? Depende del momento porque hay míticas que a lo mejor no son de tus favoritas, pero la ponen en un momento de que estás ahí, por ejemplo, yo que sé, lo típico, una boda. Sí. Está ahí todo el mundo disfrutando y te ponen una canción mítica y te lo pasas increíble. A ver, ejemplo. Pues la barbacoa, por ejemplo. Te ponen la barbacoa y... Y lo das todo. Y a todo el mundo da igual. El más aburrido se levanta ahí a bailar con todos los familiares y con todos los amigos. Bueno, y ahora que haciendo el verano tendrá que ser vacaciones, digo yo, ¿no? No, ojalá, ojalá. Yo como... Hombre. Lo firmaba ahora mismo. ¿Hotel de lujo o camping? Camping. ¿Sí? Sí. Yo me quedo con camping porque, mira, de hecho hace poco fui a un camping con mi hermana, con mi cuñado. Sí. Y estábamos ahí... Ah, es que así en familia, claro, tiene que ser muy divertida. Estaba mi sobrino, que tiene siete meses. ¡Qué mono! Y estuvimos ahí en la piscina con él ahí cogida así. Con cuidadín. Y me lo pasé tan bien. Me encanta. Es que yo soy muy familiar y tampoco soy muy ostentoso, no me gustan tanto los lujos. Entonces, un hotel de lujo, bueno, a lo mejor es también vivir una experiencia alguna vez, pero como algo común prefiero camping. Pues ya terminamos. ¿Amor de verano sí o no? Sí, claro. ¿Sí? Amor de verano es algo muy bonito. Lo malo es cuando acaba. Efectivamente. Es que septiembre llega. Cuando acaba el verano ya se acabó. Cada uno para su ciudad o para su país. Efectivamente. Para su país. Es que, ¿quién sabe? Claro. Pues nada, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Nada, gracias a vosotros.